Y arriba es Laval, Sinaloa, viejo Si lo provoca lo encuentran, ahora viene con más sueltas Desde el rancho de Laval, directo para más atrás Y las trocas se envolverán, por caminos se verán Ya llegó la nueva era, independiente se la lleva Cuando ocupa de respaldo, siempre ha sido bien calmado Y si piden de su apoyo, a nadie se lo ha negado Se mira un comando armado, en el rancho de Laval Se miran pasar al Durán, bien equipadas y están Para quitarnos de dudas, el elice del choneján Y mi clave es el cien, el hombre bien vino él Desde un simple ranchero, hoy navega mucha gente Siempre cuidando de robos, y a los que secuestran gente La humildad fue de su padre, que fue un hombre muy alegre La mujer es su delirio, y sus hijos son su vida Del monte nunca ha salido, ahí siempre se la ha vivido En el rancho de Laval, donde creció desde niño Se mira un comando armado, en el rancho de Laval Se mira un pasar al Durán, bien equipadas y están Para quitarnos de dudas, el elice del choneján Y su clave es el cien, el hombre bien vino él Y su clave es el cien, el hombre bien vino él Y su clave es el cien, el hombre bien vino él